¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Casi se me escapa Uy, me estás tocando ¡Oh! ¡Cuarto! Vamos acá Yoé y... Nachito, como siempre, señores Lo pide el fondo No sé si como siempre, pero bueno Agarramos un huevo en la mitad de la hora Así que bueno, che, vamos a estar reaccionando a Residente Y una tiradera nueva, cosquillola, parece Ah, cosquillita Muy buena No sé qué dirá Pará, pará, yo quiero esperar también Quiero aclarar que cuando salga la de... La de Coscu Pero no creo que responda Yo quiero escucharla Ojo, porque Coscu Pero Coscu no tira mucho Sí, Coscu es uno de los... Coscuyuela, ¿no? Sí Coscu es uno de los... No, Coscu... No, 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 no Ya sé, lo que... Coscuyuela lo conozco Pero Coscuyuela hace años, igual que con Residente Son los dos más grandes que... Que hace rato están Y tiradera, Coscuyuela tiró una par de tiraderas Y es picante Coscuyuela es picante Es lo mismo que el otro Que también es muy parecido a Coscuyuela Tempo No, no, hay uno que es muy parecido a Coscuyuela Claro, no me puedo poner el nombre Hasta en la pelada lo copia Bueno, no me acuerdo el nombre No, no me sale No, no me sale... Que es la 40 que canta la 40 Ah, pensé que el de... I know you want me No, 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 no Ese, el Pidu I know you know me El que yo te digo El que canta la 40, la 40 Era... Bueno, ya va a ser larga Si no, así que... ¿Te aparece el miedo del coso? Lo tiras Sí, sí, lo olvidaste Así que bueno gente Vamos a ver qué onda Vamos a darle... Bueno, sé que cambié Creo que no haya hecho nada En una cagada No, cambiaste el idioma Del teclado O rayos Bueno, rayos Y nada Me da vergüenza Tener que utilizar Mis destrezas Contra un pendejo Que se tatuó Pelo en la cabeza Un bobolón Que se cree chulo Que se hizo un implante En la cabeza Pero con los pelos del culo Este Drácula Boy Es tan pendejo Que se refleja En todos los espejos Se cree que es un murciélago Pero es un remacuajo Por eso di un tajo Los rajos sin cebolla Y sin ajo Nah, tú no eres placa, placa Tú eres el único ¿Quién era el...? Perdón ¿Quién era entonces? Yo vi que te voy a ir chequeando Yo estaba chequeando Porque me quería sacar la duda ¿Quién era? Y lo encontré Kendo Caponi era Yo no lo he encontrado Kendo Caponi también Es uno medio picante Bastante heavy Tenés que ver donde es Y no chequealo Sí, es puertorriqueño Pero lo que voy es Pero estás seguro, ¿no? Sí, sí, sí ¿Le viste que es puertorriqueño? Sí, sí, sí Yo lo escucho Y a mí me gusta Pero Kendo Caponi Es muy agresivo Algún día debería Escuchar un tema Para que entiendan Porque es muy agresivo Y tiene mucha tiradera Está bueno Que te vaya fijando Y que salga tipo Un chequeo en aire No porque está grabado Pero en el momento Porque lo hace real No me acuerdo Si era Coscuyola O Kendo Caponi Sacó un tema Que hace rato Que estaba Que es de Navidad Me parece que es de Kendo Caponi O cantan los dos Coscuyola y Kendo Caponi Terrible tiradera Navidad se llama Terrible tiradera No es un reguetón entonces No, es tiradera Habla, habla Es tiradera como la que hace Residente Pero le tira a Arcángel Y a Delagueto Le tiran un montón A Bono Márculo también Porque leí que Koscuyola no va Koscuyola no le va a devolver la tiradera Ya dijo Porque Koscuyola A ver Si te tira a Residente No puede devolver nada Porque el tipo pesa Este chabón aparte Este chabón pesa Escribe muy bien lo que dice Y te estudia muy bien No, más allá de que te estudie No podés tirarla Un tipo que Estuvo con ¿Cómo se llama este? El negro ¿Cómo se llama el que canta? Que aparece con El Peke 77 El negro Rada Estuvo con el negro Rada Rubén Rada Estuvo con varios Que son heavy Heavy en el ambiente De sentido Chabón me pesa No podés tirarla Un tipo que Estuvo con heavy Igual Rubén Rada No creo que no es nadie No, bueno Pero te estoy tirando uno Más o menos Como que Que te de una idea Pero el tipo estuvo Grande Vamos a ponerla vuelta Vamos a prestarle Ticho Solamente entendí Que se tatuó El negro Como el pelo Me da vergüenza Tener que utilizar Mis destrezas Contra un pendejo Que se tatuó Pelo en la cabeza Un bobolón Que se cree chulo Que se hizo Un implante en la cabeza Pero con los pelos del culo Este Drácula Hoy es tan pendejo Que se refleja En todos los espejos Se cree que es un murciélago Pero es un renacuajo Por eso di un tajo Lo rajo sin cebolla Y sin ajo Nah, tú no eres placa placa Tú eres el único vampiro Que quiere que le entierren la estaca Eres un caso de psicología hermoso Un pendejo del colegio San Antonio Abad Que piensa que es mafioso Un tipo con delirio de maleante marginado Criado en campos de golf Con los cachetes rosados Una vida sin picada de mosquitos ¿Quién carajo en el cacerío? Jugaba tenis desde chamaquito Un pendejo sin cicatrices De familia, de doctores, arquitectos Y de bienes raíces A los pendejos como tú y yo los fichos Sí, tú eres de la H Pero de huele bicho Este bobolón no sabe lo que es un apagón No sabe lo que es bañarse con agua fría de galón No sabe lo que es no tener ni pa' gasolina No sabe lo que es trabajar a 425 sin propina Lo que no vivió se lo imagina No sabe lo que es una pisa Y corre de Trujillo a Carolina Tu credibilidad en la calle se resbala sin champú Tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz Tu verdadero combo se viste de seda Los Cosculluela, los Pierluisi Los Fortunio, los Fonalleda Hoy le doy tan duro a este grillo Que después de esta tu familia Se va a cambiar el apellido Dios tome lo he ganado Soy un gallo castao Lo mío fue sudao Lo tuyo heredao Tú te metiste en esta tiraera Porque yo soy la planta eléctrica Que enciende tu carrera Escondiste los privilegios que siempre tuviste Pa' vender que eres de un barrio en donde nunca viviste Te disfrazaste de otro Te montaste en el barco Deberías de pagarle regalías a los narcos Por robarte una imagen Pa' tratar de ser estrella La calle no te hizo Tú te aprovechaste de ella Un príncipe nunca será del pueblo Su alteza Los que trabajan de 8 a 5 No van con la realeza Aquí no corren los trineos Color rojo de charola En Puerto Rico no cae nieve Nos criamos bajo el sol En la salsa monte adentro De Trujillo Frente al lago Al pendejo de Santa Cos Hoy le llega a su rey mago Con residente nadie sobrevive Aunque sea yo solo Contra los 20 pelabichos que te escriben Yo no soy René Pérez Escribiendo soy Dios Yo decido Quien vive o quien muere Si lo pillo por la calle dice Yo lo pillé y se puso a llorar Te metimos al carro Y yo solo te hablé la cron Si lo pillo por la calle dice Yo lo pillé y se puso a llorar Te metimos al carro Y yo solo te hablé la clara Hasta en Miami Te tiré con un zapato en la cara Y bajé pa' Quintana Tú al barrio estaba conmigo Yo estaba ready pa' ese día Y me a los puños contigo Pero tú estabas cagao Con los pantalones me aude Si no fuera por el día Ya te hubiese cruzado Y con Cristian le llegué A tu estudio de grabación Y me grabaste un video Ni que pidiendo perdón Pude acabar tu carrera El final de los finales Pero no quise subir na' En las redes sociales Siendo White Lion Los dos sería una movida patética Ahora tú vienes y me tiras A mí no me hables de ética Tú eres un puerco chota Adicto a las percos racistas Un gusano con miedo Un arrodillado estadista Tus códigos huelen a miel de baño Tú eres amigo del alcalde periquero Que me censuró cuatro años Ni que Sander salla Juanma López lo que tú eres Un cogebofetá que le pega a las mujeres Y vine a enseñarle a tus hijos Mi hermano Que la negrura en Puertorro Viene del continente africano Vine a enseñarle a tus hijos Que más barrio que tu hijo de puta Eran maelo y cortijo Que en los caseríos hay jóvenes Que se levantan temprano A dar talleres de arte De clases de guitarra y piano Pa' que venga un pendejo Ricachón de palmas del mal A decir que con su placa Placa nos viene a matar Sin costo alguno Papi sin truco A tus hijos Cada vez que me tires Yo te los educo Aunque le pidas A las estrellas Y a los astros Si me tiras veinte veces Veinte veces Voy a ser su padrastro Tengo un problema Creo Y es que nunca retrocedo Cuando puedo Los agredo Con mi liriqueo Como un búho En un arboledo Ya no pestañeo Porque ando buscando al miedo Pero no lo veo Y es que el miedo Conmigo Se orina Encima con mis rimas Hago que el verano Se deprima Soy JC con Víctor Jara Soy los cielos de Hiroshima Soy el sol en tu cara En el desierto del Sahara Soy demasiado pa' ustedes Mis barras son de acero Lo que tiro es tan pesado Que ahora escribo en las paredes Porque para ser sincero No hay papel que aguante Las palabras que suelta mi lapicero Cada vez que tiro por la pista Fuertemente Se hacen millonarios los dentistas Gracias a este letrista Que golpea como golpista A toda esta gente Cuando escupa por el mic Ustedes escupan sus dientes Decide, dire, dire Cuántos van a morir Decide, dire, dire Quiénes van a vivir Decide, dire, dire Cuántos van a morir Decide, dire, dire Quiénes van a vivir Decide, dire, dire Cuántos van a morir Decide, dire, dire Quiénes van a vivir Decide, dire, dire Quiénes van a morir Ah, ese decía Yo, yo te parto escribiendo Soy un super dotado Como bandán Peleo Hasta con los ojos vendados Dice que está invicto El Mayweather del rapeo Pero yo soy UFC Aquí no hay regla de boxeo Esto se fue por No-weather del rapeo Pero yo soy UFC Aquí no hay regla de boxeo Esto se fue por No-causal Salí por la puerta ancha, solo alguien que perdió necesita una revancha. José o José, no sé pero yo sé, que la palabra gira tú no la conoces. Después de esto ni contesto, solo un millonario aburrido y desempleado tiene tiempo para esto. Por mí sigue rezando, no soy ateo porque creo en la partida de culo que te estoy dando. En Trujillo Alto, la gente está bien sentida porque te pones a guerriar pero desde la Florida. En cambio yo estoy aquí con mi gente, arriba el puente, mi hermano vente pa' que no te cuenten. Con tus propias barras tus argumentos se derrumban, hasta tu pai debe estar revolcándose en la tumba. ¿Qué estás diciendo Colibrí? Que los cubanos de afuera en Miami no pueden luchar por su país. Sin duda alguna, Puerto Rico está tan jodido cabrón, que se lucha aunque vivamos en la luna. ¿Y tú le has dedicado algún premio Elías? Ninguno. ¿Por qué? Porque nunca te has ganado uno. No hablo de peines, no hablo de rifles, el que va a hacer algo no me lo dice. A mí me protegen los santos y el agua del lago Carraízo en Trujillo me bendice. Yo le fundo las balas de hierro a estos becerros cuando me encierro a escribir en modo de entierro. Les corto la cabeza a John Wick y le mato al perro. Raperos de mentiras que de maleantes se visten, no resisten. Porque todos sus escritores son fantasma. Y los fantasmas no existen. Rimando en castellano, invicto como Rocky Marciano. Este marrano se metió contra el imperio romano. Un raperito hispano republicano. El Paris Hilton urbano lo aliviano mientras me fumo un habano. El pecador trujillano sin una biblia en la mano. Gano y lo pongo de rodillas como en el Vaticano. Y le robo el alma a todos estos paganos. Hasta el último grano porque este antillano también es villano. A los falsos cristianos los mando pa' Capestrano y no le reconstruyen la carrera ni con un cirujano. Y te sigo dando gusano como los espartanos pa' que no te reconozcan ninguno de tus hermanos. Una carnicería, vuelan los jamones serranos. Se cae el cielo conmigo también si acaba el verano. Se abre el mar rojo con los peces brincando en lo llano. Y te destruyo porque rapeando no soy humano. Decidir, dir, dir, cuántos van a morir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Yo creo que lo hice por función. Como decide quién va a morir. Indiscando a eso. No te maldraigo. A ver cómo termina la fuja. ¿Rani? ¿Rani? Viene, 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 como para morir ¿Qué entré? 20 segundos, 30 segundos No, ya no tenemos nada No, no hay también, ¿no? Ya, está separatizado Tenía que como que quedarme Lo complementaba, ¿viste cómo hice? M-A-L-A M-A-L-L-I-A Malami-A Así que nada, gente, Evo ¿Qué opinabas? Estuvo fuerte Estuvo muy fuerte, nombró artistas Me encantaría que le responda igual Me gustaría que Coco haga una respuesta Igual estuvo bueno ¿Pero Coco es de tirar o no? Sí, Coco debe ser tiradera ¿Pero las formules las hace? Sí, 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 sí O sea, tira muy bien él y Kendo Caponi Por eso te digo, depende si le quieren tirar o no le quieren tirar a René A René, es que es complicado Es muy complicado, es como decirte Este no es a chica, este siempre se la va a... Siempre se la va a volver Es como decirte, jugamos al fútbol y nos tocan contra Maradona Vas a querer... Por más que te toquen contra Maradona, te va a bailar O sea, no hay chance Claro, vas a querer ganar pero... No, no hay chance Te va a bailar igual Te va a bailar igual Y tira un montón de tiradera, un montón de artistas A villano antillano Después en esa frase que se decide quién quiere vivir o quién quiere morir Es para que elija su bando A ver, René lo conoce muy bien Como diciendo, yo te conozco bien Decidí quién viven Si tus amigos actuales que son una mierda O yo que te conozco y te hago una tiradera Vas a entender eso Y vos no sé de cuándo es cada actor Cada cantante de qué época es Y no, por lo que no tengo entendido Por lo que tengo entendido es más viejo Costco que... O sea, no sé si hablar de eso Pero en el ambiente... En el ambiente es más viejo Costco Me parece que es mucho más viejo Costco Porque cuando arrancó Calle 13 Se hizo famoso con el A3BTTT Que eran todo Calle 13 Hasta que mueren un par de amigos Que en un video cuenta Y después se hizo solista y quedó René El antiguo Calle 13 Que ya no vivía más en la Calle 13 esa Supuestamente Era por donde vivía él Claro, era por donde vivía él Como cuentan René La canción René, viste La canción de él que cuenta la historia Pero lo que voy es Una tiradera bastante fuerte Me gustaría ver respuestas Está para la revancha Y a mí me gustaría ver un putch line ahí de Costco Estaría bueno Y varios artistas Pero bueno, qué sé yo Es como decir Este juega Maradona Y es Maradona Es complicado Tipo meterte en un territorio de él Lo que pasa es que te estás metiendo En un territorio bastante jodido Vi brechas Que puedes llegar a atacar Con Cuyuela Pero bueno Sí, o sea Las brechas están Dejó un par de cosas picando Para entrar por ahí Lo que pasa es que yo te lo dejo Está bien Es como Yo te lo dejo como un libro Un abanico abierto O sea, vos las chances las tenés Lo que pasa es que ¿Cómo le tirás? El único que le puedes llegar a tirar ahí Es Cuyuela Yo te digo Porque es el único que Empezaron de la misma época Y más o menos se conoce Pasa que después Tienes que aguantártela después Y mantener tu palabra Pasa que si le vas a tirar a un artista De ahora Si le tirás a Arcángel Arcángel No te puede volver No, no, no No está para eso Aparte No es que no esté a las alturas Para mí no Es que no lo conoce O sea No lo conoce a René Y no No, pero aparte No saben lo que es una tiradera Me parece a mí No, una tiradera no Estos ya se Se curtiran con eso Saben lo que es tiradera Esto sí Estos están acostumbrados a hacer eso Por eso te digo Hay una tiradera de Yo espero que sea una tiradera sana igual No nada de Diverencia Ni tiros Ni nada de eso No, no Es una tiradera de palabras No hace falta la violencia No, no No hace falta Por ejemplo Los raperos estadounidenses Las tiraderas eran A base de tiros Se encontraban ahí Se cagaban a tiros Bueno Y XX tentación Pero para mí no tiene que ser así Es miente la palabra Ganar con argumentos Por eso Tupac Y todos los grandes Sí Notorious Big De una banda Sí, sí Genoudo también Zafo de unas pares Zafo de unas pares Fisticense zafo Y que lo viste Puedo que viste el chaleco Lo cago en un montón de De hecho Creo que lo cuenta también Eminent también Eminent zafo de unas pares También Así que bueno Pero bueno Creo que este es uno De los videos más largos Que tenemos en el canal Entre todo lo que expresamos Sí Y creo que podíamos Expandirnos más Pero bueno No, tampoco lo que Por ahí lo podemos guardar Para otro Video más dedicado A tiraderas Y música actual Lo ponemos a hacer Me gustó la idea Así que Así que nada gente Bueno gente Espero que les guste Bueno Como siempre Nachito y Joey Esperamos su comentario Like Suscríbanse Y nos racontra ayudan Comentando principalmente Y nada Nachito dijo Que se va a poner a responder Y darme una mano Así que Yo voy a estar en el fin de semana Respondiendo En los mensajes En lo que vendría a ser YouTube Así que espero Sus comentarios Pues se acumularon Muchos mensajes Se acumularon Muchos mensajes Estoy re feliz Pero bueno Hay mensajes buenos Malos Críticas Pero vamos a responder Todos Siempre con respeto Y buena voluntad Y todas las críticas Siempre para mejorar Y para aprender Así es Como siempre Es un canal Para reaccionar Y todo lo que digamos Es subjetivo De lo que creemos nosotros Así es Puede estar bien o mal Pero es lo que pensamos En ese momento Así que bueno gente Nos estamos viendo Hasta la próxima Y esta vez cierro yo Nos vemos Chau 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 chau